Vídeo de si te ríes, pierdes, nivel Dios El día de hoy les quiero presentar una suculenta aplicación Bueno, a ver, empezamos Oh, 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 oh God Oh, fuck, ah, it's what I do Who can say where the road goes Where the day flows They're riding my brain, love These hours are sad Excitante ¿Qué va a matar? ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo No pasa nada Hola Se lo van a matar No puedo No No, no, no Tengo una silla ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué no lo vi? Podría ser el pico Ay, qué putazo se vio este cabrón Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Por aquí va el colímetro Tu boca y chapeas hacia la fuera Todavía no es que me voy a ver el pico Torre ¿Te habla Dalito? ¿Tengo una bebida? ¿Perdón? ¿Tengo una bebida alcoholita? Chao ¿De dónde vienes? De trabajar ¿De el centro? ¿Tú? Sí, la mera verdad es que Se ando como bien tomado ¿Por qué? Tomado pero Tomado De la mano de Dios Porque vengo en un encuentro espiritual Este muchacho me llena de orgullo Vale Vale ¿Ajá? Bye bye, bye bye No me río, eh Todavía ¿Doki Kong? Drift King, el rey ¿Drift? Sí ¿A qué te refieres con Drift? Yo mío Sale volando, sale volando Ese, ese sale volando Ya verás ¿Qué te refieres con Drift? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué alguien me lo ha dicho por los comentarios? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¡Hasta la río, hombre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, tío! ¡No, se rompe, se rompe, tío! Es que lo sabía. ¡El Minecraft! ¡Coño! ¿Qué? ¡Algo anda a ma... ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mi cabello! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Mira por otra! ¡Sí, es corto! ¡Sí, es corto! ¡Degradez ya! ¡Julea, lo hiciste! ¡Sí, es corto! ¡Sí, es corto! ¡Sí, es corto! ¡Y como enemigas son muy malas! ¡Lol! ¡Se murió! ¡Empisado! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son ¡M 230,000! No, tío, ya se me va a pasar Le voy a dar business Le voy a dar business El chopo El chopo ABABIMEANDEBUNA ay People swear Alló 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 No sabía Lo sabía, tío No sabía, tío No sabía, tío Alló lo he visto i believe i can fly i believe i can touch the sky for the sea where we can hide away i believe i can fly i believe i can touch the sky I believe i can go hang out i believe i can fly he can fly this land i believe i canست that is a place here here i believe i believe i can let alone ala se le paso? toma 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 no yo las tomo toma 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 carralo maraña que se asoma esta viendo twerk esta viendo twerk esta viendo twerk esta viendo twerk la mesa la mesa la mesa nunca se le hizo la mesa ni siquiera no lo vi recuerda utilizar el código del rente en la tienda del fortnite para tener mas posibilidades de ser saludado y tambien no olvides de mandarme una captura de una compra que hiciste con mi código o solo utilizandolo casi cerco las ¡Ton, tonto! ¡Se ama todo! ¡Produciendo más luma en el mundo de Narnia! ¡Hola! ¡Es el brinco! ¡Ton, na, na, na! ¡Ton, na, na, na! ¡Vamos! 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 ¡Este grupo está delante! ¡Es la vida! 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 ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Estás viendo porno solo, en serio? ¿Por qué no vienes a mi canal a ver un video con Abro en Play? ¡Eso es un rubio! ¡A la izquierda! ¡Es un asunto exclusivamente entre su papá y yo! ¡Ay, entonces ya me puedo ir! ¡No solamente puedes! ¡Debes irte! ¡Yo sí! ¡Gracias! ¡A tu perrito! ¿Qué proceso? ¿En qué puedo servir? ¡Romón! ¡Estoy enamorado! ¡Hola, qué tal! Yo soy Jorge Nitales y quiero decir que al pene nadie lo para ¡Arriba el pene de mi candidato! ¡Él va a ser el ganador! ¡Yo soy Teora Fierro y al pene nadie lo para! ¡Vamos, pene! ¡Estamos contigo! ¡Yo con el pene por delante! ¡Me gusta el pene porque piensa en su bebé! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Hay destinos peores que la muerte Voy a mandar un pinche a odio a este cabrón Por coraje, para hacerte los pinches cuernos También enfrente de ti No mames, no te mamaste, te mamaste Güey, te mamaste Oye amiga, pues aprovechando que ya No, 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 no Cálmate, cálmate Aprovechando que ya valió mi relación Me regalas una foto ¿Te vale? ¿Te vale? No te pinches No, no Te pasaste cabrón, te pasaste Te pasaste No te pasaste ¿Me va? Le tiré a la ostra Bueno gente, antes de terminar con el video Quiero aclararles Pues nada, bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao Chao